Señor consejero, tiene que decirnos cuál es el horizonte temporal para acabar con esta política de contrataciones. Nos preocupa el estar asistiendo en directo a la firma del certificado de defunción de la especialidad de atención primaria de médicos especializados en medicina familiar y comunitaria. Los 275 médicos que están contratados suponen el 10% de la plantilla de médicos de familia de nuestra comunidad. ¿Esto es un momento crítico que hay que sortear o es una realidad que va a aumentar y permanecer en el tiempo? Le pedimos transparencia, señor consejero. Le pedimos saber cómo se distribuyen por provincias y por entorno rural y urbano los médicos contratados en Castilla y León sin título habilitante de especialista en medicina familiar y comunitaria. Porque sospechamos que la primera fractura en la calidad asistencial se está produciendo entre lo rural y lo urbano, pues este tipo de contrataciones se concentran en lo rural. Le pedimos saber qué tipo de contratos se están firmando y qué tipo de puestos se ofrecen. ¿Están circotratando médicos extracomunitarios bajo la figura de técnico sanitario? ¿O los contratos son los mismos que se realizan a médicos especialistas en el pleno ejercicio de sus funciones y con los mismos derechos laborales? ¿Se está generando una subcategoría de médico de atención primaria con peores contratos y de peor calidad?